Del 4 al 14 de noviembre se celebra en Marbella la Feria de Interiorismo, Diseño y Alta Decoración. Un montaje innovador y exclusivo, con 46 espacios en los que participan más de 150 firmas, junto a los más importantes galeristas y diseñadores. Visítanos de 12 a 8 de la tarde en Art Marbella y Marbella Design, en el Palacio de Ferias y Congreso de Marbella. Visita nuestra página web www.marbelladesirefer.com